Música Solo el 10% de las 11.655 escuelas de educación básica de Michoacán están adheridas al paro educativo que mantiene en entidad la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró el gobernador Jesús Reina García. Se ha platicado con la sección 18, la CENTE, la coordinadora, en función de su retorno a clases, que ha ido poco a poco disminuyendo. Nosotros calculamos que en este momento el paro del magisterio está en el orden del 10%. Confía en que esta semana se reincorporen a sus actividades educativas todos los planteles que están en paro. Y tenemos confianza en que esta semana se recupere cabalmente el 100% de las escuelas. La CENTE mantiene sus pensiones de clases escalonadas desde el pasado 22 de abril en rechazo a la reforma educativa, pues dice que esta no obedece a las necesidades educativas sino a intereses empresariales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.